Prensa Fútbol es presentado por Pfealimentos y Micasino.com Hola, 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 muy pero muy buenas tardes Jueves 27 de octubre arrancamos el capítulo 321 de Prensa Fútbol en Radio Z para hablar de lo que más nos gusta, la gordita regalona, la que nos hace vibrar la que nos tiene pendiente de la Champions de la Europa League, de la Copa Chile aunque no haga bostezar, del campeonato nacional que ya tiene campeón pero tiene que definir ahí quién desciende, los que se van a las copas, todo eso lo vamos a estar analizando hoy día en Prensa Fútbol en Radio Z y con el hashtag mi casino en Radio Z para que la gente participe con nosotros, los vamos a estar leyendo todos con mi casino en Radio Z porque además, sabéis niño nuevo tenemos un libro de regalo para que la gente participe con nosotros, así que desde ya, participen con mi casino en Radio Z opinen con nosotros en este día 27 de octubre que también celebramos el aniversario 125 de Magallanes que está ahí al bordecito de lograr el ascenso a la primera división con Cobreloa respirándole ahí en la nuca pero, pero, pero ahí vamos a ver qué pasa en la última fecha y después yo te voy a contar quién arbitra Magallanes y por qué tengo dudas que voy a terminar subiendo Magallanes pero de eso y mucho más vamos a estar hablando hoy día en Prensa Fútbol en Radio Z, como siempre con el niño nuevo en los controles, ¿cómo estáis Rodri? bienvenido a este Prensa Fútbol en Radio Z yo bien, pues Guaja, bien aquí estamos, pasa el chucho con la llave, con la llave corriendo todavía con la llave abierta sí, sí, oye te ha tocado duro hoy día te ha tocado trabajar harto hoy día ahí te vimos haciendo el aguante ahí sin Jorge Núñez en autopista te tocó abrir ahí con el Gabo que está con algunos problemas y que Rodri ahí como siempre pide el cañón no le funciona el micrófono al Gabo así son algunos conductores de este no le funciona el micrófono ya no le funcione, no sabía cómo conectar ahí cómo hacer la conexión, ya se le olvidó ahí también a Gabo pero vamos a estar nosotros hablando aquí de las conexiones futbolísticas sí, que se están dando de buena manera en el fútbol los refuerzos que suenan eso y mucho más como siempre con la presencia de micasino.com acá en Prensa Fútbol en Radio Z también de PF Alimentos, Receta del Abuelo y Poya Experto también que participan con nosotros como cada martes y jueves que hacemos Prensa Fútbol en Radio Z y desde ya queremos dejar planteada una pregunta a Rodri que lo vamos a estar analizando más adelante en cuanto a la final de la Libertadores pero para que la gente participe y también tenga la opción de ganarse este libro que queremos regalar hoy día porque vamos a estar hablando con el autor también del libro Un Grito de Gol déjame ver aquí el nombre exacto del libro Una Vida en la Garganta de Vicente Vázquez vamos a estar conversando con él más adelante acá en Prensa Fútbol en Radio Z y vamos a estar regalando un ejemplar de este libro que ahí cuenta varias historias futboleras para que la gente tenga y tenga ahí un regalito de nosotros para que opinen con mi casino en Radio Z y la pregunta del día es ¿fracasó el formato de final única acá en la Libertadores, Rodri? ¿Te parece que es un fracaso el formato de final única? ¿Por qué ya no sos partido de vuelta por eso? Claro por ejemplo, mira, te cuento ¿Sabes por qué se dice que fracaso? Ahora es muere, muere Claro, es muere, muere pero por ejemplo, no sé si viste la final de la Sudamericana que jugó Sao Paulo hace unos días estadio vacío ahí en Argentina ahora en Guayaquil en el estadio del Barcelona de Guayaquil en el Isidro Romero el Monumental tenéis más de 60.000 tickets para vender para llenar el estadio hasta final de la Libertadores y ¿sabéis cuánto han vendido? Apenas 11.000 tickets 11.000 11.000 tickets Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la Conmebol? Vamos a empezar a regalarle tickets a los socios del Barcelona que compren entrada y vamos a regalar tickets para que el estadio se vea lleno eso es un fracaso del formato hoy de final única en la Libertadores en comparación a lo que pasa en Europa que tú decís tenemos final de Champions tenemos final de Europa League final corneta de la Conference League y el estadio lleno entonces, ahí hay que empezar a adaptarlo también a la idiosincrasia sudamericana y a las distancias a las distintas condiciones climáticas todo lo que es distinto a lo que pasa en Europa y que me parece que ha hecho fracasar el formato de la Libertadores eso le preguntamos a la gente para que se gane yo me diría de vuelta no, yo me diría de vuelta a la antigua sí, yo también prefiero el ir de vuelta ahí de la final de Aníbal Continental pero miren que me pareció quien está con nosotros la estrella este programa yo prefiero el ir de vuelta Carlos Pegatini ¿cómo prefieres? ¿Ir de vuelta o final única? no, final única me gusta, partido único la ir de vuelta te genera el partido día vale corneta y el de vuelta es el importante los dos equipos se cuidan mucho en el primer partido para llegar con opciones el único equipo que no se cuidó en una final en el partido día fue católica en el 93 todos los demás se cuidan mucho y es un partido fome el primero es un partido fome donde todo se juega en la vuelta entonces yo personalmente me quedo con un partido único pero tiene que ser en lugares atractivos o sea bueno se han jugado finales en Chile me acuerdo me acuerdo de una del mismo flamenco hace muchos años atrás me acuerdo de una de Peñarol que se jugó en Santa Laura que la perdió no me acuerdo con quién creo que fue contra un equipo argentino el año 80 y algo pero ahí era cuando era partido era el tercer partido de definición y te dais cuenta que sí llama motivador en Ecuador no sé qué estará pasando no sé en Barcelona si no les interesará pero 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 en Perú era estadio lleno en Paraguay fue estadio lleno la sudamericana en Córdoba el año pasado fue estadio lleno entonces creo en Uruguay fue estadio lleno yo no sé qué es lo que estará pasando en Ecuador de repente tenés que ir descartando estadios de repente tenés que ir a las capitales antes que Guayapiquil probablemente podría haber sido Bogotá o podría haber sido Barranquilla o haber pasado por por otro estadio pero pero yo me quedo con me quedo con la final lo único me gusta el partido único con drama con emoción lo otro yo creo que es más chavilla sí ahora pero pero acá en Sudamérica están todos acostumbrados a la final y de vuelta yo por eso creo que también ya está bien es rico la final única le da una emoción le da un entorno distinto le da una sensación distinta el vivir un partido único que no tenés margen de error como decís tú porque cuando era la final y de vuelta el primer partido iba a buscar el resultado o perder por poco como decís tú que la católica no lo hizo pero después termináis definiendo en casa y podíais o sacáis un buen resultado al principio en casa y podíais tenés más margen ahí de acción la final única tiene una emoción que es súper importante que no tenés margen de error no te podías equivocar y te jugáis al muere muere pero pasa que acá en Sudamérica a diferencia de lo que pasa en Europa en Europa tomás un avión y en una hora estás ahí en todos lados tomás un tren y estás ahí en una hora en todos lados porque acá en Sudamérica te demoráis cuatro horas para pegarte un viaje tenés distintas condiciones climáticas me parece que también la gente tampoco está tan acostumbrada a esto de la final única yo siento que a lo mejor como una opción tenés que tener varios estadios como posible de la final de Libertadores final de la Sudamericana y jugarlo en relación a la cercanía geográfica no sé en este caso juega al Flamengo con Atlético Paranense juegalo en un estadio neutral en Brasil y obviamente se te va a llenar el estadio si juega no sé Colo Colo River Play juegalo no sé pues juegalo en el cual les quedan cerca los dos entonces tenés que empezar a jugar un poquito más con eso y me parece que no sé no sé tan drástico y decir cómo pasa en Europa que podáis poner la final un año antes que podáis designar la sede del estadio donde se va a jugar la final y todos compran la entrada está bien está todo bien organizado tenés vuelos vuelos directos tenés viajes directos viajes cortos me parece que es muy distinto a lo que queremos hacer nosotros acá en Sudamérica no y hay otros niveles también que los niveles de seguridad los niveles de traslado la situación económica o sea yo creo que para nadie para nadie y más la copa la final de la Libertadores está puesta en una fecha donde Brasil participan dos equipos brasileños y los brasileños están en otra están si se persinan o no se persinan en el fin de semana porque son la segunda vuelta presidencial y es tan estrecho que puede pasar cualquier cosa entonces yo creo que hay varios factores que juegan en contra de esta final o sea yo hincha atlético paradense que nunca he ganado una copa Libertadores estaría de cabeza tratando de ir a Ecuador pero además lo hacía en Guayaquil que en medio de un óspito más difícil de llegar justo justo se juega en la fecha donde es la segunda vuelta presidencial en Brasil yo creo que hay hartos factores que juegan en contra y por eso que esta final de copa Libertadores no está siendo tan atractiva porque hay una principalmente porque hay una elección presidencial que es trascendental para el futuro de Brasil en los próximos cuatro años y donde el pueblo nazileño está sumamente involucrado porque son es Cas Boric si al fin de cuentas eso es Bolsonaro Lula o sea es lo que es la realidad que nos hemos estado llevando en toda Sudamérica en el último tiempo y tenéis la mala suerte que te topaste justo con la elección el mismo fin de semana de la final de la Libertadores alguien no lo hizo bien señores de la programación si ustedes saben es como en el fútbol si ustedes saben que puede haber que no lo atrasaron una semana o no lo adelantaron una si la semana pasada que hubo nada pero somos Sudamérica somos Sudamérica ya pero mira por ejemplo lo que decís tú ya hubo un mal trabajo ahí una mala organización no hubo coordinación pensando que estaba en esta segunda vuelta en Brasil que está ahí que está muy muy candente pero la final de la Sudamericana no coincidió con nada y fuiste a jugar a Córdoba con Sao Paulo Independiente del Valle y tuviste 10.000 personas en las tribunas o sea me parece que en una final continental no podís tener 10.000 personas pero mira dónde la lleváis en Europa dónde juegan ¿hay visto alguna final de la Champions en Valencia? no recuerdo no recuerdo ¿alguna final de Champions en Nápoles? son en las capitales de cada país en el estadio más importante en España ya en España podís pasar a Barcelona podís pasar y tenís dos estadios importantes en Madrid el Wanda y el Santiago Bernadero en Portugal la jugáis en el estadio de la Luz en Inglaterra la jugáis en Wembley no se ha jugado ninguna final en ningún otro estadio teniendo estadios maravillosos no se ha jugado porque tenís que hacerle accesible pero el tipo que viaja de Brasil el de Sao Paulo que tiene que ir a Córdoba es un pique más largo no existe vuelo directo tienen que ir por Charter entonces no juegan a tener la bombonera el estadio River el cilindro y el campeón de América y la voy a jugar a Córdoba en Ecuador pude jugarla en Quito no la llamo a Barcelona donde los accesos porque no existen vuelos internacionales directos entonces le poní una traba más al hincha para poder llegar porque tenís que ver un Charter el Charter ya no te cuesta el pasaje 300 lucas y no te voy a gastar 600 te obligan a comprar el Charter con el paquete turístico con el hospedaje y al final ir a ver una final de Copa Libertadores que te va un día veía el partido al otro y te dicen que lo vamos a traer el siguiente día te cuesta 10.000 dólares y 10.000 dólares es una locura más pensando que el brasileño está más si se va a endeudar en esta fecha dice ¿me endeudo para la copa final de la Copa Libertadores o me endeudo para irme acá atrás? entonces de verdad para mí es sumamente mal planificado por parte de la Conmebol entonces después dicen es que al hincha no le interesa a lo mejor no pero tenís que hacérsela más fácil tenís que hacérsela mucho más fácil por eso te digo yo creo que tenís que empezar a tener una lista de estadios disponibles para jugar la final ahí los entraís en relación a los equipos que juegan no sé buscar distintas fórmulas a partir de los semifinalistas la Libertadores tenía dos estadios que dejáis finalmente no sé pero buscar una fórmula para acercarla a la gente si no es súper súper complicado que la gente vaya que se pegue el piqui como decís tú o sea que los paulistas han llegado acá a Córdoba para ver una final por eso habían con suerte 10.000 personas en las tribunas y ahora si se va a ver más gente el sábado en el monumental en el Isidro Romero de Guayaquil va a ser porque es de loco decir perderme la oportunidad de ir al estado o sea yo que soy juguito de pelota soy ecuatoriano me compro el estado ya pero si hubiera sido en Chile ¿tú crees que hubiera llenado el estadio? yo creo que pasa lo mismo que en Ecuador acá no somos un país futbolizado no pero no acá se hubiese llenado simplemente ¿sabes por qué se hubiese llenado acá? pero saca a Vidal saca a Vidal a Pulgar ya pero pero acá en Chile vendí aparte de de partida en Santiago para el brasileño son 3 horas de viaje directo llegai para el de Sao Paulo y de Río 3 horas directo 5 horas del otro lado bueno hoteles ricos un clima un clima amigable Guayaquil ahora la humedad y el calor te vuelve loco y por lo menos está ahí 10.000 hinchas de 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 Flamengo y 10.000 de Atlético Paranaense y créeme que las otras 20.000 por lo menos se venden 15.000 yo te podría asegurar que un precio razonable así 15.000 15.000 15.000 en Chile y en hasta el nacional sí y también tiene que ver con una gestión que tú lo mencionaste también en el inicio Carlos que tiene que ver con la gestión dirigencial organizacional como se llama esto en Europa por ejemplo cuando tú hablás de una final de Champions tenís 60.000 personas en Wembley por ejemplo de esas entradas van 5.000 10.000 van para los equipos y el resto están aseguradas entre sponsors para distintos países se va definiendo de buena manera y están todas las entradas designadas entonces te aseguráis que el estadio no esté vacío nunca más las que van a salen a la venta a última hora para que la gente vaya comprando pero también todo se va repartiendo a partir de los sponsors o sea sponsor organización por cada país les toca entrada y para los hinchas de cada equipo no sé si no me equivoco fue Jurgen Klopp que reclamó en la última final que reclamó que decía que tenían solo 5.000 entradas si no me equivoco para su hincha entonces decía que era poco pensando en toda la gente que quería acompañarlo en la final recuerda recuerda que el partido comenzó tarde la última final Liverpool-Real Madrid porque los hinchas ingleses reclamaron porque no tenían tantas entradas y era porque el estadio prácticamente estaba o sea estaba el bordero pagado digamos como palabra antigua bordero pagado producto de los sponsors que yo te digo viene Gilet y te dice ya yo te auspicio viene no sé una aplicación y te dice yo te auspicio y me pasáis mil y me pasáis mil y al fin de cuentas si lo que el estadio el público en el estadio y aquí con mucho pesar lo digo vale callampa porque para la Conmebol la plata está en la venta de auspicios y en la transmisión televisiva pero claramente vale el público los que están sentados se transforman en un personaje dentro del evento cuando el estadio está lleno y hace que sea mucho más atractivo cuando el estadio está vacío deja de ser atractivo entonces tenéis que asegurar ya a ustedes señores del Flamengo les vamos a pasar diez mil entradas a ustedes señores del Atlético Paráense diez mil entradas tienen un codo un codo vamos a poner entradas para las otras tribunas que se la para hallar los auspiciadores y el auspiciador llega y dice en Brasil gánate una entrada doble con pasaje pero compra yo creo que en Sudamérica estamos en pañales para hacer esas cuestiones a nivel de conciertos a nivel de conciertos sí pero a nivel deportivo no saben nada ¿hay visto alguna final de Champions de Europa Liga estadio vacío con tribunas vacías tampoco porque el negocio televisivo también a ellos les conviene que se vea todo lleno o sea de partida la lógica también ahí funciona dentro de cada liga o sea es cosa de ver la liga española que te dice que si tú no tenías un 60% de aforo en el estadio y se ven tribunas vacías dentro de la transmisión televisiva te quitan lucas te quitan lucas o pagas multas respecto a todos los derechos televisivos entonces te obligan a tener los estadios llenos entonces acá regalas entradas o vendías entradas para cierta cantidad de hinchas de cada equipo le das entradas a los equipos a la gente local del país y los repartís entre los sponsors no tendrías por qué tener un estadio vacío no podís tener a dos días de una final de Copa Libertadores 11.000 entradas vendidas me parece que también demuestra la nula gestión la poca gestión de parte de la Conmebol la Confederación Sudamericana y como decís tú queremos compararnos y hacer las mismas cosas que hacen en Europa pero en Europa hay un nivel organizacional un nivel también de conexión entre países que también hace que sea todo mucho mucho más accesible de lo que pasa te lo pongo más fácil la final de la Copa Chile en nuestro país ¿dónde debería ser? ¿la región metropolitana o el paraíso? ya sabemos que es Magallanes ¿cierto? y va a ser contra Unión o contra la U te lo digo al tiro si es Magallanes la U llévate la Santa Laura weón y vaya a tener el estadio lleno lleno le dejáis un espacio a la gente de Magallanes que va a llegar 2.000, 3.000 personas con la posibilidad y el resto del estadio entre sponsors y como Isi es el auspiciador oficial de la cuestión Isi le decís Isi yo en vez de que 10.000 pesos la entras te la dejo 8.000 y te paso entrada y tú sorteala weón por compra de un martillo weón el hincha de la U por entrar a ese partido que está todo vendido y que es lo único que podrían ganar weón van a ir a comprar el set de martillos weón si entonces genera genera el negocio genera el atractivo compre dos clavos y se y se y no sé y se lo entierra para que no ahí lo despegue el asiento no tengo idea pero armar una publicidad y bueno y se transforma en atractivo pero acá no le importa weón mira los conciertos mira weón el modista de arena tú decís estos weón lo hicieron bien cuando la productora tú veí las cuestiones y está lleno de sponsors lleno de sponsors lleno de sponsors es decir bueno la entrada se vendieron la entrada se era era el el vuelto del pan porque al artista que lo trajeron los sponsors totalmente ah pero ahí el el fan racing no 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 lo conocen parece mucho en el fútbol chileno ni en la conmebol no y aparte que se quedan cómodos también con lo que les llega a las lucas de la televisión o sea que en Chile los equipos ojalá no vaya nadie en el estadio ojalá no abrirlo abrir solo los camarines y jugar un partido y no vaya nadie porque tenéis las lucas seguras la conmebol también tenéis las lucas seguras en la televisión así que da lo mismo que se llene el estadio se va a ver feo pero ya tenemos las lucas seguras entonces eso habla también de la mala gestión también en este continente Carlos Piratini pero yo creo que si la gente quiere ver la final de la Libertadores también tiene ganas de apostar o no no yo te voy a contar algo fuera serio fuera serio me inscribí en micasino.com cuenta nueva me dieron mis 10 puse 10 lucitas me dieron 10 lucitas extra y me puse a jugar Champions jugué una Real Madrid Valisca Llampa yo si hubiese sabido que no jugaba ni Kroos ni Benzema ni Modric no lo hubiese puesto me cagó la primera cartilla de 10 lucas pero en la segunda me tiré un salto hice 4 partidos que prácticamente para mí eran seguros pero les puse la complicación por ejemplo primer partido Paris Saint Germain con Maccay con Maccay con Maccay Jaip bueno dije que sí pero pagaba 1-12 pero dije que hacía goles en el primero y en el segundo tiempo ah mira listo Sevilla contra el Lugo 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 ganaba ganaba el Sevilla check ayer Inter de Milán contra mi querido y amado Victoria Pilsen lo sufrí porque puse que el Inter hacía un gol en el primero y hacía goles en el segundo y que ganaba el Inter y bueno terminaba el primer tiempo ahí, ahí después de los 30 y después también hice lo mismo con el segundo peor equipo de la Champions que era el Ranger con el Napoli pero el Napoli a los 15 minutos me solucionó el problema y con los goles del Cholito Simeone ya tenía 10 lucas adivina cuánto cobré ¿cuánto cobraste Carlos Gerardín? 59.347 eso mira ahí está ahí le voy a mostrar para que vean lo que gané lo que gané lo que gané lo que gané ahí está lo que gané mira lindo lindo oye ese guaja ese voucher está con el hashtag micasino.com lo podéis chequear está ahí si lo subió ganó plata este es el otro es así de fácil le voy a dar el dato para hoy día el dato para hoy día es pero yo quiero saber esta la jugaste solo porque no fue la que contamos el otro día no no la otra la jugué con el gordo y terminamos puteando al Real Madrid como enfermo y para hoy día para hoy día para la Europa League les traigo cuatro partidos ya y de verdad con quien lo quita es súper posible ganar juega la Lazio con el Midtjiland quien lo conoce al Midtjiland nadie local la Lazio multiplicas por 1,61 el Manchester United juega con el Chery ya Manchester United United primer tiempo si la quiere en la segura póngale al United 1,12 si quiere póngale que hace un gol en el primer tiempo y gana el partido en el segundo listo tercer partido el Helsinki con la Roma visita visita gana la Roma y el Ludo Ludo Goretz contra el Real Betis Betis visita y ese multiplica por 2,87 con 10 luquitas compañero con 10 luquitas más el bono de primera apuesta con el código Radio Z usted se puede ganar la frivolera de 108 mil 694 pesos que maravilla con 10 luquitas no más qué maravilla mi casino punto com Carlos pero mira yo quiero aclarar a la gente cuál es el código que tiene que ingresar la gente cómo tiene que ingresarlo con mayúscula todo Radio Z con mayúscula cuando se inscriban le dice usted tiene algún código sí Radio Z vamos pa' todo con mayúscula todo con mayúscula Radio Z y ahí está mira mira cambió porque yo cuando aposté estaba en 237 el Betis y ahora está en 233 además las apuestas van cambiando ahí al momento así que apueste porque con micasino punto com juega gana y sobre todo cobra yo cobré yo les voy a ir subiendo mis cartitas yo no pretendo hacerme millonario pero yo quiero comprar los regalos de navidad gracias a micasino punto com y voy a hacer con cuatro partidos por fecha cuatro partidos así dos veces a la semana y les vamos a ir contando apuesten 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 porque ahí cambió por ejemplo a mí el Betis lo tengo por 237 y ahí ya cambió a 233 ya pero está bueno igual sigue siendo un buen factor y va seguro con el Betis también así que está bueno está bueno alguien puede creer que esto resulta que el Alasio pueda perder de local no no que el Chery le vaya a ganar al United no que la Roma vaya a perder con equipo finlandés no no y el Betis que aseguraría su primer no y el Betis que si gana asegura el primer lugar en su grupo notable vamos con toda la carne en la parrilla con Claudio Dorado en el arco que te va a poner un candado y vamos a ganar ahora 108 son 100 perdón 118 mil 600 694 pesos qué lindo maravilloso micasino.com te deja tan contento que empezaste a tratarnos de compañero nunca te había escuchado decir compañero con tanta con tanta alegría Carlos Perattini bueno ya camarada camarada micasino.com camarada camarada vamos compañero para que cerremos aquí redondiemos lo de acá de la final de la Libertadores que juega ahí el Flamengo contra Atlético Paranaense yo te quiero contar que hoy día Luis Felipe Escolar y también refiriéndose al tema de la final única dijo que le favorecía que se jugara partido único porque si el Flamengo no tiene tanta ventaja como les pasó a ellos en la Copa de Brasil que quedaron eliminados en cuartos de final y donde el Flamengo les ganó ahí los dos partidos los terminó eliminando dice que a partido único tienen más chance el equipo de Felipe Pau si tienen más chance también si los ayuda el árbitro acuérdense que en cuartos de final el Atlético Paranaense clasifica estafando a estudiantes de la plata digámoslo como son si si el árbitro del encuentro va a ser Patricio Lotto argentino ningún chileno considerado ni siquiera ahí para llevar el enchufe del VAR así que no consideran a ninguno de nuestros árbitros nacionales que están teniendo tan buen nivel en esta final que se juega el 29 de octubre a partir de las 17 horas de Chile y donde Arturo Vial va a estar Carlos Piratini porque nosotros el otro día contamos que le dieron el alta pero ahora expliquemos un poquito más qué es lo que tenía Vidal Vidal tenía un golpe ahí en la altura de la canilla un poquito más arriba del tobillo tenía una inflamación muy grande que eso se le termina infectando un poco y a Vidal le hacen un procedimiento que le sacan ahí le sacan toda esta inflamación todo lo que tenía ahí al interior y tiene 7 puntos en la pierna los médicos le dijeron que no jugara le recomendaron que quedara fuera de esta situación y Vidal tú sabés cómo es o sea tenés que sacarlo con un balazo para que no juegue Arturo Vidal va a estar citado y quiere ser titular es cosa recordar el Mundial de Brasil 2014 cuando jugó después de 3 semanas de operado de menisco externo que es mucho más complicado y termina jugando el Mundial prácticamente en una pierna así que Arturo Vidal va a estar ahí en la nómina del Flamengo para este sábado que se juega la final de la Copa Libertadores al igual que Eric Pulgar que también está con el King ahí ya en Guayaquil donde tuvieron ahí un recibimiento bien masivo ahí en Ecuador y ojalá ganen ojalá le vaya bien yo soy hincha del Flamengo en esta pasada porque creo que es el equipo que se merece ser campeón sí sí y así después de Católica decimos cómo íbamos a clasificar cuando íbamos a eliminar por Flamengo perdimos los dos partes no yo creo que está bueno que Vidal gane la Libertadores con el Flamengo y ves que su bolso y se venga aquí a jugar a Colo-Colo la Libertadores el próximo año con Colo-Colo del equipo de Gustavo Quinter no va a pasar pero déjame soñar un ratito Carlos Piratini antes de que nos pongamos a comentar también pero ese sueño de otra manera el sueño de lo que fue la Copa Chile entre la Unión Española y la Universidad de Chile que fue un sueño pero para los bostezos ¿te parece que eso lo comentemos después del corte? porque ha pasado volando tiempo y tenemos invitados más adelante viene un escritor ahí que vamos a estar regalando un libro así que todos los que participen con Mi Casino en Radio Z les tenemos un libro de regalo al término del programa Carlos sí después y viene el comentario de teatro en el segundo bloque sí se pasó el partido ayer entre simulaciones bostezos no terrible el partido entre Unión Española y la Universidad de Chile que se jugó en Talcahuano y que además después escuchamos a los técnicos que quedaron todos conformes con lo que fue el partido o sea es para la risa hacemos un corte y seguimos con más Prensa Fútbol en Radio Z en este jueves 27 de octubre y después nos metemos de lleno en esta Copa Chile y traemos regalitos para la gente que comenta con Mi Casino en Radio Z No me pasen no me dejes visto yo sé que tú tienes poco tiempo pero tranquilo que te va el listo te regala más momentos plato italiano plato casero platos muy ricos platos chilenos y el secreto mejor guardado es que son libre de sellos Mi Casino ¿Deseas convertirte en un ganador? No esperes más y únete a MiCasino.com la casa de entretenimiento favorita de Latinoamérica encontrarás las mejores cuotas del mercado y podrás apostar en tu deporte favorito si deseas ganancias inmediatas ingresa al casino y diviértete con la gran variedad de juegos que traen para ti solo por hoy registrate gratis con el código Z y aprovecha las promociones que traen para ti para que dupliques tus ganancias que bacanes jugar en MiCasino.com MiCasino.com Seguimos con Prensa Fútbol en Radio Z capítulo 231 y antes de meternos en los bostezos del fútbol chileno te quería leer Carlos Perattini lo que dijo Xavi y por lo que ha sido troleado en todo el mundo Xavi después de que el Barcelona quedó eliminado porque acabó un repaso rapidito de lo que fue la Champions el Marsella Alexis Sánchez perdió con el Frankfurt y tiene que ganar en la última fecha ahí al Tottenham para poder seguir con vida y el Barcelona quedó fuera ahí con el Bayern Múnich que ya había quedado fuera por la golea también del Inter pero cayó como local 3-0 y Xavi después del partido dice realmente creo que la Liga de España se encuentra al mismo nivel que la Premier League ¿Qué te parecen esos dichos de Xavi y Carlos? Es la justificación es la justificación de un fracaso porque por nombres propios el Barcelona era más que el Inter y no fue capaz de superar o sea todos sabíamos que el Bayern estaba acá el Inter y el Barcelona estaban a esta altura pero el Barcelona estaba un poquito más arriba que el Inter y lamentablemente no fue capaz perdió por la mínima y después tuvo un partido horrible en la vuelta que terminó empatando 3-3 defensivamente fue un fiasco y eso terminó eliminando al Barcelona entonces justificarse más aún cuando es muy probable que no llegue tan arriba en la Europa League porque hay equipos de verdad serios en la Europa League está complejo y Xavi está aprovechando que tiene la espalda de ser un ídolo del Barcelona porque si hubiera sido cualquier otro técnico ya le hubiera recibió la PLR hace rato en el Camp Nou y lo hubieran cambiado hace rato con el Barcelona por tercer año consecutivo ahí fuera también de Champions en primera ronda también después de Messi no supo más lo que es ganar ahí en Champions vamos leyendo la gente que comenta con nosotros con mi casino en Radio Z ponga lejito dice ojo Higgins Oficial le aguará la fiesta colo colo dice por acá y también quiero el libro Janita dice jaja es cierto tanto compañero Piratini le pediremos los datos por interno para apostar ahí en mi casino Carlos Gutiérrez dice va a tener más emoción la última fecha la primera vez que la final de la Copa Chile por acá nos dicen será que los del Atlántico por eso se marean y los hinchas no vienen al Pacífico a llenar el estadio de Guayaquil por acá dice europizando la huevada de la final de Libertadores nos dicen por acá podrían hacer un campanache la final de Champions en Sudamérica y la Libertadores en Europa y ver que fútbol finales de Sudamericana es más atractivo por acá nos dicen por acá también que quieren el libro y como siempre el Team Radio Z remando con nosotros y acompañándonos como cada martes juega que hacemos acá prensa fútbol en Radio Z Carlos Piratini y yo quiero que les demos poquitos minutos poquitos minutos porque no se merecen más esta semifinal de la Universidad de Chile con la Unión Española que empataron ahí en el Talcahuano en el cap de Talcahuano donde son hermanos de la Universidad de Chile que los recibieron con los brazos abiertos para que la U fuera local ahí en el cap pero un partido horrible horrible para los bostezos no visten nada ninguna intención me parece que la U de a poquito se ha ido quedando se aseguró un poquito la permanencia y me parece que los últimos dos partidos de la U volvimos a ver esta U un poquito más más débil como era en la era de Diego López poquito de la mano de Diego López y Gustavo Canales también en la Unión Española poquito para mostrar o sea ayer en resumen partido malo 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 nada para rescatar un poquito de Asadi es que yo creo que fue bueno Asadi fue por lejos el que propuso dentro de ese partido y a mi parecer la U se complica con las lesiones en el primer tiempo de ahí es donde trata de asegurar el chancho echa el equipo un poquito echa el equipo un poquito atrás para cuidarse defensivamente al no tener a su dupla de defensiva titular y le cede un poco de terreno a Unión Española que no encontró los caminos que lo más importante para Gustavo Canales fue el recibimiento del hincha de la U como también para Miguel Pinto por reírse sácate una putea arquero campeón lo que hace un paso un año siendo reserva en Colo Colo y pasó por Colo Colo porque ni siquiera jugó exactamente pero a mi parecer la U es más que esta Unión Española o sea la U con el equipo titular con los defensas con Nery Domínguez y con Casanova en buen estado físico podría haber ido un poco más al ataque y haber destrabado el partido a mi lo que más me deja preocupado fue el tiempo efectivo de juego bueno yo le quiero algo dije el martes pero ahora quiero un mensaje de cariño para Ronnie Fernández de verdad el personaje se está comiendo al futbolista es intrascendente futbolísticamente dentro de la cancha para la U si no fuera su homónimo en apellido el reserva creo que hace rato debió haber perdido la titularidad en la Universidad de Chile creo que no es un aporte futbolístico te genera te genera más conflicto tanto afuera de la cancha porque se agarra con los compañeros en el entrenamiento y ayer reclamó simuló se pegó pero no jugó que mal que mal a un hombre de 31 años con el bagaje de Ronnie Fernández que en un momento estuvo a punto de llegar a Colo-Colo que en un momento lo quiso la católica que igual a U que una jineta un pedazo de tela le haya le haya remecido y haya hecho que se le arrancaran los enanos hace por lo menos 10 fechas que Ronnie Fernández no es un aporte en la Universidad de Chile y lamentablemente como no tiene un recambio no tiene un reserva sigue siendo titular pero la U con Ronnie Fernández en esta posición en esta parada que está de discutir mucho con el árbitro de enrostrarse de creer que a los empujones te vaya a ganar el aplauso de la hinchada le están haciendo un flaco favor a la Universidad de Chile porque Palacio lo que era una dupla delantera a principio de año ahora yo veo un Palacio muy solo ayudado por Asadi y por Osorio pero Ronnie Fernández ni para 30 minutos en estos momentos está en la U porque ni siquiera aguanta las pelotas no se hace partícipe del juego colectivo y es como decía alguien por ahí un cono un tronco dentro del esquema de la U que cuando lo tocan además simula más es que el peluca fue el como yo creo que tuviste en el clavo lo que es el presente de Ronnie Fernández que me parece que está jugando para la tribuna está jugando para el público está jugando para la gallapa lo que dicen en redes sociales porque Ronnie Fernández nosotros lo destacamos en el mal comienzo de la U porque era el que metía el que ponía un poquito más el que se veía una actitud distinta al resto de sus compañeros pero como decís tú después se puso la jinete capitán y Ronnie Fernández se dedicó a jugar para la tribuna a marearse a tirarse en el suelo a generar ruido a generar conflicto al interior del camarín de la Universidad de Chile entonces me parece que está totalmente mareado y desenfocado de lo que fue el buen inicio de Ronnie Fernández que me parece que era un buen camino para donde iba ahora nosotros lo hemos dicho muchas veces Ronnie Fernández en una Universidad de Chile en un buen nivel en un buen momento con los refuerzos de jerarquía que debería tener un equipo grande como la Universidad de Chile no hubiera llegado nunca o no hubiera sido titular nunca hubiera llegado para ser suplente me parece que también ahí Ronnie Fernández tiene que cambiar el switch de lo que ha sido su último momento en la Universidad de Chile darse cuenta que está viviendo una tremenda oportunidad en la U tener la jineta de capitán pero enfocarse en ser útil para el equipo y no en sacar el brillo personal y llevarse solo los aplausos en esta pasada no estamos completamente de acuerdo yo creo que si Ronnie Fernández se enfoca es un jugador importante en el fútbol chileno porque es de la media para arriba porque fue el más destacado en Wander porque en algunos momentos por los equipos que pasó era un muy buen 9 y era muy útil porque te arrastraba marcas porque te aguantaba bien la pelota porque porque desahogaba al equipo cuando su equipo que siempre jugaba en equipos chicos entonces cuando venía el pelotazo él podía aguantar sacaba un foul y hacía que el equipo se desahogara y saliera del fondo pero ni siquiera está aportando en eso y lo de ayer a mí me terminó yo llegué a ver el partido tenía ganas de verlo y era enfrascarse en discusiones palabreo tirarse al piso simular una patada que no fue darse 25 vueltas y no termina siendo ni siquiera un aporte para el espectáculo porque es como cuando es lo mismo que me pasa realmente con el peluca falcón cuando lo tocan y se da 35 vueltas yo una vez tuve un amigo que se daba tantas vueltas que una vez le pegaron un corte en la línea en la línea lateral y se dio tantas vueltas que terminó con un corte porque se pegó con uno de los carteles de publicidad y terminó con un corte en la frente yo estoy esperando que casi me pase eso porque ya bueno yo he visto mirar el fútbol europeo mirar la Argentina con cacho en los hijos y los buenos se paran a los dos al minuto mirar el rugby los buenos se pegan un coazo y se paran y tratan de seguir acá tanta vuelta tanta vuelta le hace horriblemente mal y ayer fue un partido de mucha mucha simulación mucha simulación creo que Cabero llevó de muy buena forma el partido para para lo poco que aportaron los futbolistas dentro de la cancha mira yo yo discrepo yo creo que también el árbitro contribuyó a toda esta simulación yo creo que Cabero también cayó ahí en el juego de repente yendo a mirar al bar mirando cobrando algunas situaciones que era la vista eran magnificaciones ahí que les tocaban el hombro se tocaban la cara y caían en el suelo o sea horrible de los 22 futbolistas todos los que terminaron ingresando como se comportaron ayer en el cap de Talcahuano me parece que también es un cambio que necesita hacer el fútbol chileno necesita hay mejora en intensidad necesita hay mejora en técnica en el arbitraje darle más continuidad pero los futbolistas ayudan y pongan un poquito de su parte también o sea lo de ayer fue impresentable yo creo que ni para Pichanga de Barrio el Pichanga de Barrio por lo menos veis patadas de verdad y jugáis con más intensidad que lo que jugaste bien en Talcahuano oye hace tres semanas vimos el mejor partido del año que también terminó 0-0 sí donde a los 10 minutos los futbolistas se dieron cuenta que no les iban a comprar ninguna y se dieron porque metieron todos los futbolistas metieron Católica Colo Colo fue un partidazo en cuanto a ritmo en cuanto a intensidad de juego faltaron los goles pero fue un muy buen partido y porque los futbolistas entendieron y aportaron al espectáculo más encima me pasa que a los 70 minutos termina siendo un verdadero en el fútbol chileno termina siendo un verdadero partido no hay medio campo las transiciones son impresionantes de un lado a otro sin marca entonces cuando decís vamos a jugar afuera y lo que le pasó a Colo Colo en Copa Libertadores el primer tiempo y el segundo tiempo a los 70 minutos porque el medio campo es el Fargo y después no hay nadie nadie marca y vamos al pelotazo a la orilla tratando de buscar a Osorio y venía el pelotazo del otro lado tratando de buscar a Yañe o a Octavio Rivero y y y y y conducciones eternas ayer vi un partido de la Champions y después tuve que salir y llegar a ver el partido de la U y era era por favor y hay más la diferencia o sea me parece también que hay que exigirle un poquito más a los técnicos yo tenía teníamos que ahí para escuchar la cuña de Sebastián Miranda me parece que nos da para escucharlo porque yo súper conforme pero a lo que iba yo que hay que exigirle también un poquito más a los técnicos Carlos o sea exigirles que muestren un poquito más en la cancha que muestren un poquito de estrategia un poquito de no sé de jugar preparar mecanización de juego que vea ahí algo Canal y Miranda ayer no mostraron nada eran dos equipos que salieron a jugar a lo que saliera nomás o sea yo siento que la U trató y trató de llevar el partido hacia el sector derecho de Unión Española cargando Osorio por allá trató de desequilibrar por ese sector Unión se lo entendió un poco y le terminó tapando los espacios a sabiendas que no estaba Mañazco que está lesionado en el lateral por ese lado quisieron desnivelar el partido pero había había una idea la U o sea la Unión mucho pelotazo mucho pelotazo con Gustavo Canales para abajo se fue la Unión Española más allá de lo que venía ya con César Bravo que hizo una buena campaña dentro de lo que tenía pero con Gustavo Canales ya la Unión Española ahí no ha encontrado vuelta ahí un técnico joven un técnico nuevo que llama la atención en cualquier momento se conecta con nosotros Vicente Vázquez autor de Una Vida en la Garganta ahí que son distintos relatos de fútbol y que vamos a estar regalando hoy día también así que también cuando estemos conversando con Vicente Vázquez vamos a aprovechar ahí a pedirle a Niño Nuevo ahí que elija el ganador del libro que vamos a estar regalando al término del programa a todos los que han comentado con mi casino en Radio Z pero ya se está conectando y ya está listo para conversar con nosotros el periodista Vicente Vázquez que escribió Una Vida en la Garganta un libro ahí de fútbol que es muy interesante y que queremos conocer acá de la mano de Vicente ¿Cómo estáis Vicente? Bienvenido a Prensa Fútbol en Radio Z Hola Buenas tardes mucho gusto a todos como tú comentas aquí está el librito Una Vida en la Garganta que acabo de publicar así que muy ansioso para que conversemos un poquito de este libro y de fútbol también Vicente cuéntanos un poquito cómo surge esta motivación de escribir y los relatos que tú presentas en este libro Sí, mira siempre he tenido una relación bien íntima con el fútbol y la literatura ya creciendo más de adolescente empecé a leer mucho de una forma más histórica también periodística pero desde muy niño que me ha gustado como fantasear recrear mis propias historias con amigos jugando a la pelota o con juguete así que ahí se fueron creando también inspiraciones para que después ya con la carrera y teniendo más herramientas pudiera empezar a incursionar en un estilo que el último tiempo ha sido bien desarrollado ¿cierto? varios escritores han surgido empezado a contar historias más por decirlo así humanas no tan divinas no tan épicas no tan asociadas a los personajes históricos por decirlo así tanto hombres como mujeres sino justamente rescatar esas historias que están en la base en la sustancia y que le van dando sabor a través de los años finalmente ese partido de barrio esa pichanga de infancia esos relatos que nos van conectando con nuestras propias historias Vicente para entender un poco porque o sea a mí me gusta mucho la literatura de fútbol esto es historia son relatos verídicos o son historias inventadas de momentos hay una mezcla ahí súper interesante porque ahí justamente en mi estilo de escritura pasa de que el literato o el escritor y el periodista se tensionan mucho pero esa tensión por decirlo de alguna forma decanta en un estilo donde la ficción es real y la realidad es un poco mágica donde el lector y la lectora se van preguntando siempre si esto en realidad pasó y al final a veces los temas de inspiración son problemáticas sociales o temas del fútbol tan reales que la historia lo mismo si está inventada o maquillada o si tiene una parte de ficción porque al final sabemos que eso realmente puede pasar y es parte de la ecuación cuando hablamos de las miles de perspectivas que puede tener el fútbol desde una mirada más social más política cultural de género entonces por eso algo que me gusta decir y siendo un poco ambicioso siento que en estos libros porque me preguntaban delante por la inspiración yo hace tres años publiqué este libro que es más chiquitito que se llama El Gol de Lucila lo publiqué cuando estaba saliendo de la universidad y también con una vida en la garganta que estamos sacando ahora con trayecto editorial es que el fútbol es un punto de partida y una excusa para hablar de diferentes temas entonces van a poder encontrarse perspectivas de salud mental de la presión entre distintos actores de la industria como la violencia se va normalizando como también hay ciertos relatos que te van emocionando al mismo tiempo haciéndote pensar entonces es una especie de oda a ese romanticismo que le queda a algunos fanáticos y fanáticas que observan con recelo ciertas prácticas que hoy mueven la industria entonces por eso mismo trato de decir esto para comentar que la mezcla entre ficción y realidad es súper íntima Mira y Vicente también tú podrías contarle un poquito a la gente cuáles son las historias principales que vienen dentro de este libro para que se vayan orientando porque tu idea como tú lo mencionas es hacer que el lector vaya pensando saque sus propias conclusiones por ejemplo con lo que está pasando ahora no sé con los petrodólar en el fútbol cómo influye la economía en el mundo del fútbol cuéntale un poquito a la gente por dónde son los relatos principales y qué es lo que buscas con ellos para hacer pensar a la gente Mira por ejemplo sin spoiler demasiado pero para plantear perspectivas que de repente no son tan contadas en la narrativa deportiva en general por ejemplo qué pensaría un árbitro de los jugadores que simulan o una jugadora que está luchando por entrar en cadete pero no está tan segura de quedar porque tiene presiones familiares justamente lo que me preguntabas tú los petrodólares esta visión más mercantil qué pasa con dos amigos eternos en Copiapó que quieren entrar al club de la ciudad pero el obstáculo es un caballero que es bien trucho y se van encontrando ahí con diferentes obstáculos para poder entrar o cómo resuelven esa situación qué pasa con una persona que tiene que invocar al Maya para que sus sueños se cumplan dirigentes que tienen que hacer mandadas religiosas entonces hay un poco como en esta búsqueda de la justicia y lo justo por decirlo de alguna forma en el deporte un montón de personajes que van dándonos cuenta de cómo nos relacionamos los seres humanos con el fútbol desde un punto de vista más supersticioso otro punto de vista personajes que no pueden faltar como hablaba del árbitro o hinchas veteranos que pueden ser mufa como se dice o yeta en el fútbol y cómo está esa relación con la comunidad así que pueden encontrar un montón de historias que son como decían antes perspectivas a veces metidas debajo de la alfombra pero que siento yo fundamentan esta pasión popular por el fútbol o sea Vicente podríamos decir que hay historias que nos podrían representar que todos conocemos a algún personaje o hemos sido parte o somos ese personaje en alguna de las historias del libro absolutamente y yo creo que eso es algo que me han destacado en ambos libros y sobre todo en este segundo en una vida en la garganta que como ven acá más robusto es más grande y también les di un poquito de pista está separado está estructurado mejor dicho en seis capítulos y cada temática tiene una temática global y esas temáticas juntas van dando una visión global del libro entonces en cada una de estas temáticas unas que son un poco más futboleras otras que son un poco más reflexivas te van encontrando en distintos sabores formas de representarte y eso es lo más bonito que con cosas más evocativas de recuerdo va a poder empatizar el lector con reflexiones de repente donde un personaje saca a la luz una tendencia social o política a través del fútbol también va a poder empatizar siendo aunque piense o no lo mismo solo que se va a enfrentar a esa como exposición de pensamiento una corriente de la conciencia como decía en antes que pasa con ciertos personajes que son más o menos secundarios pero que no los ponemos en la palestra entonces siento ahí que los lectores y las lectoras se pueden sentir representados y representadas a través de un juego muy muy tendencioso entre la emoción y la razón que al mismo tiempo te está tocando la fibra más interior y te está haciendo también oye esto no lo había pensado de esta manera así que y es bonito que se rescaten historias que son igual de dignas que las oficiales por decir algún motivo Vicente este libro también no es solo para el futbolero en general sino que es para toda la gente para los que no son fanáticos del fútbol no son los que llevan la estadística sino que para cualquier persona resulta atractivo sí eso siento yo que es algo bonito que obviamente se parte de una base que va a ser mucho más fácil entrar por una persona que le gusta el fútbol porque tiene una este libro tiene una jerga muy futbolera también pero también tiene otra entre comillas barrera que es que también está lleno de modismos chilenos está lleno de chilenismo entonces también tiene un arraigo muy nacional también tiene algunos guiños internacionales así que para los que les gusta el otro lado de la cordillera cómo se vive allá o diferentes guiños también hay de eso así que para que se puedan entusiasmar también pero justamente pasa de que estas referencias van haciendo de que cualquier persona incluso hasta que ellos jugaban a pichango no puede hacerse parte porque todos tenemos en nuestro círculo hemos estado relacionados con el fútbol de alguna forma lo dan en las noticias vemos a los niños jugando en la calle en una plaza en el colegio si tú no jugabas a la pelota tus compañeros afuera jugaban a la pelota entonces pasa mucho eso de que de alguna otra forma estamos conectados y este libro lo que busca es justamente hacer esas conexiones que se ven medias lejanas medias imposibles pero que a la larga hacen como se dice mucho de que el fútbol sea como el espejo de la vida y en realidad para mí es la vida misma así que esa es un poco la intención a través de estos diferentes seis capítulos que tienen una perspectiva propia pero que juntos van conformando como decía de Nantes una mirada más global te felicito pensaba que es un tiempo para poder sacar mucha lectura deportiva pensando en que viene el mundial y viene la navidad donde los que somos futboleros a los que nos interesa un poco el tema de la lectura principalmente futbolera da para como recibir un muy muy buen regalo cómo se puede comprar el libro si este libro una vida en la garganta como se puede ver acá abajo en trayecto comunicaciones y bueno googlean trayecto y una vida en la garganta se van a encontrar con el link de la editorial ahí es una de las opciones donde lo están vendiendo hay despachos para todo Chile así que no hay ningún problema yo soy de Santiago y he hecho mi primera actividad acá en Santiago pero estoy pensando también en moverme a otras regiones y evidentemente y por suerte no es problema de que el libro llegue a todo el país así que cualquier persona que nos esté escuchando en este momento desde cualquier parte de Chile va a poder adquirirlo hay despacho a domicilio y si no es el link de la editorial también se van a dar cuenta que hay otras librerías que también lo tienen en internet y con posibilidad de despacho a domicilio así que hay varias opciones donde puede encontrar una vida en la garganta la gente ha estado participando con mi casino en Radio Z y Rodri ahí ya tiene el ganador de una vida en la garganta que vamos a estar regalando Carlos Pierattini no Carlos Pierattini no Carlos Pierattini no ahí Rodri está buscando el ganador el ganador del libro con mi casino en Radio Z Vicente y va a ir cerrando antes de entregar el ganador del libro el prólogo lo escribió Cristian Arco y dijo que este libro le gustaría hasta Marcelo Bielsa ¿por qué le encantaría a Marcelo Bielsa este libro? mira ahí es súper interesante bueno no solamente es una perspectiva personal que tengo de Marcelo Bielsa sino porque justamente como hemos estado conversando las historias propuestas en el libro no son generalmente personas que triunfan personas ganadoras o personas que estamos acostumbrados a ver en esta historia épica sino justamente lo contrario personas que son parte de esa amalgama importantísima de factores que pueden explicar el fútbol o al menos hacernos emocionar y al mismo tiempo demuestra que no siempre en este caso el resultado o la victoria hace grande al fútbol sino lo que lo va haciendo parte cómo se aprende de la derrota cómo se aprende del fracaso qué significa o cómo se puede relativizar la victoria a cualquier costo o hacerse cargo de los costos de esas victorias entonces esa mirada un poco más profunda o un poco más reflexiva siento que en este caso y también tengo varios guiños a Bielsa en el libro le podrían gustar a él no solamente porque está referido sino por el tipo de libro que es que no solamente como decíamos delante pensado en lo oficial sino en lo subterráneo en lo que está medio escondido pero que es tan importante como lo de arriba Rodri tenemos ganador del libro una vida en la garganta también tenemos ganador sí Ariel Cartagena arroba loco granch libro futbolero nunca puede faltar aguante prensa fútbol noticias con mi casino en radio z ahí está Ariel Cartagena entonces se lleva una vida en la garganta de Vicente Vázquez tremendo libro que también lo puede encontrar ahí en trayecto así que Vicente Vázquez te queremos agradecer la presencia acá en prensa fútbol en radio z y antes de que te vayas te voy a dejar un consejo porque hasta ahora yo sé que a todos nos empieza a dar hambre y uno empieza a mirar qué prepara está apurado qué podemos hacer Carlos Piratino que tenemos los platos de PF listos que están listos en un par de minutitos libres de sellos en 5 minutos abre la despensa y sacas un PF listo que puede ser un pastel de papa pastel de chocolate una lasaña unas lentejas unos porotos y los metes al microondas 5 minutos tomas el plato y te lo sirves rápidamente y en menos de 5 minutos también te lo comes porque los productos PF son libres de sellos y son los más ricos por eso PF listo para simplificarte la vida junto a receta del abuelo si, en receta del abuelo vais picoteando durante la tarde sacáis un salamín por ahí empezáis a picotear y hay fútbol durante toda la tarde y también la definición y un dato perdón pero un dato de PF tú sabes que PF tiene la relación de sponsor más gran más antigua de la historia del fútbol mundial con Rangers con Rangers de Talca no hay ninguna marca que haya auspiciado por tanto tiempo a un club mira mira tremendo récord ahí de PF Alimentos también acompañando a Rangers de Talca y también siendo parte en todas las canchas del fútbol chileno en todas partes vemos ahí al señor PF atajando penales y todo acompañándonos también como todos los martes y jueves que hacemos prensa fútbol en Radio Z y también yo les quiero dejar un datito para que apueste Vicente para que apueste Carlos para que apueste Niño Nuevo para que vayan con expertos en expertos.cl desde 500 pesos ustedes pueden apostar ahí al partido único que es la final de la Libertadores que juega Flamengo y Atlético Paranaense si usted le pone el lookito al Flamengo multiplica por 1.35 un empate dentro del tiempo 3.60 y una victoria el Paranaense de Escolar y Carlos multiplica por 5.50 yo me voy a volver loco y le voy a poner 10 luquitas al Paranaense aunque quiero que gane el Flamengo pero multiplica muy bien el factor ahí de experto.cl así que vaya y juegue con expertos porque puede jugar en todas las agencias de polla en la aplicación mobile puede jugar también en todo en las agencias de polla donde se le ocurra va y juegue desde 500 pesos con expertos que además lleva 13 participantes al Mundial de Qatar y también tiene la opción de jugar ahí en la polla gol que cada semana también jugamos en la cartilla así que como siempre con experto juegue Carlos Piratini niño nuevo le queremos agradecer a Vicente Vázquez la presencia acá en Prensa Fútbol en Radio Z no se olvide también de tener su libro una vida en la garganta lo adquiere ahí en la editorial trayectos también y nosotros también felicitamos a Ariel Cartagena el ganador de este tremendo libro que ahí como nos decían libro futbolero portada roja debe ser bueno seguro seguro así que nosotros nos despedimos hasta la próxima semana Carlos Piratini esperando ya viendo el ascenso o no de Magallanes o Cobreloa quienes descienden en la primera A así que vamos a estar viendo mucho mucho fútbol ahí y mucha definición a partir de la próxima semana que tengan un muy buen fin de semana que estén muy bien chau 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 esto es Agenda Z ¿no sabes qué ver en Netflix? acá en la Z te recomendamos nuevas películas documentales y series para estos días tras la docuserie El misterio de Marilyn Monroe Las cintas inéditas Netflix revisita la vida de la estrella de Hollywood por medio de la ficción con cuotas de realidad de la película inspirada en la novela Blonde la historia se inicia en 1933 cuando una pequeña Norma Jane como se llamaba la artista vive en Los Ángeles con su madre afecta a problemas mentales que pone en riesgo a su vida infancia traumática conflictos profesionales y personales relacionados con los abusivos ejecutivos de Hollywood y sus esposos y amantes van dando forma a un relato que logra conmover esencialmente gracias al fabuloso trabajo de la actriz cubana Ana de Armas como la frágil e incomprendida Marilyn Monroe Hacienda Cero Fácil Hazla fácil con PF ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!